Hola, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y me van a ver nuevamente con la ropa del video anterior, porque bueno, ya que estaba maquillada y ya que estaba lista, pues dije, pues mira, vamos a grabar porque necesitamos grabar y necesitamos adelantar. Total, que les voy a mostrar señores unos cuantos productos. Esto es de final de octubre, noviembre, diciembre, cumpleaños, navidad, reyes, papá noel, etc. Que es una mezcla de todo. De hecho, todavía tengo dos o tres cositas por allí que no me han terminado de llegar, que están dando vueltas. Entonces se los voy a dividir en dos videos. Entonces en esta primera parte les voy a empezar mostrando, bueno, se los voy a mostrar las dos porque bueno. Esto es de la marca de L'Occitane. El año pasado probé lo que era el aceite de almendras, el shower oil de almendras. Me gustó, me gusta cómo me deja la piel, me gusta el olor que me deja en la piel. Y bueno, lo he seguido probando, he encontrado oferticas aquí y allá. Y entonces bueno, aquí está. Tengo este que vino en conjunto con este refill, que es grandísimo. Este es de 500 mililitros, sí. Y bueno, viene el refill, viene esto y yo estoy encantada. De hecho, tengo otro refill por allí que también me regalaron. Y es bueno, ya se está en el baño, pero bueno, como les digo, tengo para todo el año básicamente y me gusta. Lo recomiendo bastante. Me ha gustado completamente la experiencia. Otro producto que tengo por aquí y esto es una ofertica que encontré en Costco. Tengo dos y no sé dónde puse el otro. Que me venían dos. Esto básicamente cuesta 8 euros, una cosa así. Y encontré en Costco, encontré los dos por 11 euros. Dije, está perfecto. Es un producto que me encanta. De hecho, se me está acabando. Se lo mostré en el video anterior. Ya se me está acabando. Me queda aquí poquitico. Así que aquí tengo este que viene en dos y no sé dónde metí el segundo. Pero bueno, eso es básicamente un relleno. Bueno, relleno no. Un repuesto básicamente porque es un producto que me gusta. Otro producto que tengo por aquí es este que es un tónico que es de la marca de Evorian. Es el Yusa. Este producto me gusta muchísimo. Ha sido uno de mis productos que yo repito y repito. De hecho, por allí viene otro que anda en camino para tener ya para todo el 22. Este producto me gusta porque me hidrata muchísimo la piel. También siento que me la calma, que me la revitaliza. Y como tónico me parece espectacular. De verdad, la hidratación de este producto. Y como es bifásico, si pueden ver allí, tiene doble fase. Pues digamos que esta es la parte donde te ayuda a hidratar y a darte luz. Y la otra, obviamente, a ver, es la, miren allí, allí se va mezclando. Total, espectacular. Este producto es espectacular. Así que este ha sido otro de los productos. Un producto que yo repuse, por supuesto, el wow. Aprovechando las ofertas, señores, de Navidad. Hay que aprovechar las ofertas de Navidad para comprar todo esto que a ti te gusta y que utilizas durante el año. Mi amor, yo repuse el wow. Por allí también tengo otro. Porque es un producto que no quiero que me falte. Es un producto que me encanta. Así que aquí lo tenemos. Un producto, señores, que quería probar. Esta es de la marca Youth to the People. Esto es el Super Berry. Es una mascarilla que es para hidratar y para darle glow a tu piel. Contiene ácido alurónico y vitamina C. Bueno, les muestro por allí la caja para que miren. Y aquí está el producto en sí. La mascarilla trae, si no me equivoco, son 59 mililitros. Y bueno, mírenla allí. Se las voy a abrir. Miren allí. Esta básicamente es una mascarilla que es tipo la mascarilla Dream Up de Origins. Que te va a ayudar a hidratar la piel en profundidad. Cuando tú la tienes seca, que tú dices, mi amor, esto es una cosa, un caso de emergencia. Pues esta mascarilla va a ser eso por tu piel. Esto es para todo tipo de piel, señores. Y esto tiene tantas reviews positivas que yo dije, mi amor, esto hay que probarlo. Porque si esto es como esa mascarilla, pues esta piel, mi amor, lo va a agradecer. Así que lo dejamos por allí. Bueno, voy a seguir, miren, voy a seguir con un regalo de cumpleaños que creo que lo tengo aquí completo. Patricia me hizo un regalo de cumpleaños de muchas cositas de Kiko que no me lo esperaba, la verdad. En primer lugar me regaló este esmalte, este rojo fabuloso de Kiko. Y les digo, este creo que es el 020, no, el 010. Miren que bonito es ese rojo. O sea, es un rojo como súper perfecto. Me gusta muchísimo. También me regaló esta máscara de pestaña que es la Extra Sculpt. Y dice que es una máscara que te va a dar volumen. Mírenlo allí. No he probado nada, señores. Nada, nada de todos estos productos porque los tenía allí. Y bueno, estaba, como les digo, de vacaciones y no estaba atendiendo muchas cosas. O sea, esto es una sombra. Esta es la tonalidad 01. Miren allí. Miren qué bonito. Esto es como un cobre. Uy, qué bonito, por favor. Miren allí. Es en crema. Y por el otro lado tiene... Ah, esto será como un delineador. ¡Uuuh! Ay, señores. Sobrevivió, sí. Lo único que hizo fue dar aquí en el escritorio. Pero sobrevivió el otro lado, como les decía. Ay, Dios mío, qué susto. El otro lado, como les decía. Es así como un delineador en negro. Y guau. Es bastante cremoso. Mírenlo allí. Ok. Bueno, esto habrá que probarlo. Dios mío, todavía me... Estoy pensando en el susto que me di. Esto habrá que probarlo. Otra cosa que también me regaló, que me encanta. Miren, es un labial y se los voy a mostrar. Esto es de mis colores. Esto es de mis colores. Miren qué color más bonito. Es en acabado mate. Este es el 04. Holiday Hem. Esto es un lip gloss, si no me equivoco. Es de los 3D Hydra. Miren allí qué color tan bonito. La verdad es que el color está precioso. Miren, allí se puede ver. El mejor. Este también es otro labial. Esto es de estos que son dobles. Que te pones el color y que luego te pones el gloss. Esto tengo que probarlo, mi amor. Esto tengo que probarlo. Yo esto no lo he probado. Mira, esto me da siquiera. Voy a investigar, pero voy a ver si esto me da hasta para hacer un video. Porque de verdad, de Kiko estoy súper perdida. Yo tengo años que no pruebo nada de Kiko. Lo único que yo tengo ahora mismo son los lip liner. Que desde que los probé la primera vez me gustó, pero después dejé de usar Kiko. Y bueno, ahora gracias a todos estos regalos es que vuelvo a tener algo de Kiko. Esta es una sombra de las Eyeshadow Stick. Mirenla allí. Esta es la tonalidad 05. Este es un color muy bonito. Sí, señor. Este color me encanta. Uy, este es de los míos. Miren qué bonito ese color. Y son súper, súper cremosas. Es verdad que Patricia habla bastante de estos productos. Y creo que estas, creo que las tiene todas. Creo que eso fue lo que vi en su Instagram. Bueno, voy a seguir de regalos. Creo que eso es todo. Y si me falta algo, lo tengo en la cajita para el siguiente haul. Porque no me da. No me da para tanta cosa. Otro producto. Esto lo repuse yo. Esto es de Crash Cosmetics. Esto es un delineador. Bueno, un delineador no. Esto es un pegamento de pestañas que se forma de estos de delineador de lápiz. Y mi amor, te ayuda a pegar esas pestañas de volada. Como dicen los mexicanos. Yo los tengo en color negro. Que es el que usé para hacerme este maquillaje. Y lo tengo en color blanco que seca totalmente transparente. El negro lo usas también como delineador. Mi amor, y esas pestañas se te pegan de una vez. No tienes que estar luchando. Ni terminas con las pestañas llenas de pegamento. Así que eso lo repuse. Voy a entrar en un pedido que Patricia y yo lo hicimos en conjunto. De Charlotte Tivoli. Me dijo, ¿quieres algo? Voy a hacer un pedido. Y le dije, quiero estas cosas. Y en primer lugar tengo este que es el contorno en crema. Esta es la tonalidad más clarita. Aquí viendo la caja dice que es de claritos a medios. Mírenlo allí. No lo he probado. Así que, digan ustedes si están interesados en que haga un video probando productos. Y dos labiales. Que la verdad es que los tenía en la lista. Pero era como que nunca me decidía a comprarlos. Y cuando me dijo, pues dije, pues pídemelos. En primer lugar tengo este que es el Secret Salma. Y, wow. Son bastante duros para abrir. Miren allí. De mis colores. Me encanta. Mira. Hasta se parece al que estoy llevando en el día de hoy. Pero no. No es el mismo. Déjenme ver. Me encanta, señores. Porque miren. Los labiales. Algunos. No todos de Charlotte tienen. Ustedes deben allí. El print de unos labios. Eso me parece como un detalle muy, muy bonito. Y el siguiente labial que también les quiero mostrar es este. Y este es el de Queen. Miren qué color tan bonito. Por allí tengo otro. Que se los voy a mostrar en el siguiente haul. Pero que los labiales de Charlotte a mí me gustan. De hecho, hice un video poniéndolos a prueba. Se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean. Porque me parece interesante. Otro producto que les voy a mostrar es esta paleta de Norvina. Esta es, a ver cómo se llama esta. Bueno, esta es la volumen 3. Entonces, yo no estoy segura si tienen nombres. Porque la verdad es que yo las conozco así por volumen o por colores. Hay una morada. Que yo tengo la morada. Hay otra que es rosadosa. Esta naranjosa. Y miren qué bonita. Me encantan todas estas maripositas en dorado. La verdad es que la decoración de la paleta me parece bonita. Y los colores. Bueno, allí ustedes pueden ver la gama de colores que tienen. Y yo... Y yo, como últimamente, estoy haciendo muchos maquillajes. De verdad que estoy metida en esto de los maquillajes y los colores. Y experimentando, pues dije que esta paleta me parecía bastante apropiada, bastante bonita. Y ahora que habían bastantes ofertas, se quedaban bastante bien de precio. Así que, ustedes vayan diciéndonos en los comentarios qué productos quieren ver en acción. Porque yo, mi amor, vine este 2002 lista para hacer muchos maquillajes y muchos tutoriales. Voy a finalizar con dos producticos. En primer lugar, les voy a mostrar estas pestañas postizas. Que son las de Ardé, las de mi Wispies. Estas son las... Bueno, sí, las de mi Wispies. Estas no tienen numeración. Me encantan. O sea, de verdad. Yo ahora mismo estoy, que estoy pro pestañas poniéndomela. Porque con estos delineadores de Crash, que todo es fabuloso y todo es fácil. Pero ahora sí estoy yo en pestañas postizas. Y ya, para finalizar un producto. Yo tengo años esperando que lo haga en mi Italia. Y como que no va a pasar. Ha sido el cookie de Benefit. Este es un iluminador que yo le tengo el ojo echado hace mucho, pero mucho tiempo. Y nada, nada que la ponían... Miren qué color. Miren qué belleza. Nada que lo ponían en tamaño mini. Miren allí. Todavía tengo el dedo manchado. De unos swatches que hice en el video anterior. Miren qué bonito ese color. Miren qué bonito. Miren qué luz da ese iluminador. Así que nada, señores. Estoy viendo. Estos son todos los productos por este haul. No, espérense. Mentira. Les voy a enseñar cositas de uña. En primer lugar, hay gente que me pregunta. Nina, ¿cómo estás haciendo para tener tus uñas? Que son mías. Así de largas. Y no se te rompan. Porque ustedes saben, mi amor, que yo también soy ama de casa. Y hago mis cositas aquí en mi casa. Pues es este producto. Este que es de Mavala. Como pueden ver allí. Esta es la fórmula. Porque hay diferentes fórmulas que tiene la marca. Y bueno, esta es la que yo estoy usando. Este es básicamente el potecito que tiene el líquido azul. Esto yo me lo pongo en la uña. Hay gente que se lo pone todos los días. Yo me lo pongo de 3 a 4 veces por semana. Usted dirá, ¿cómo te lo pones con las uñas vistadas? Pues por abajo. Yo, todas las noches, bueno, todas las noches que me lo pongo, ¿verdad? Me pongo una gotica aquí. Aquí, en la uña. Ahí. Todas las noches. Porque esto lo que ayuda es a fortalecer lo que es la punta de tu uña. Para que no se te rompa. Como que obviamente, casi todas las uñas se rompen en la punta. Y bueno, ahí es que tú dices, mi amor, tanto para que me crezca y se me rompe. Pues esto es lo que hace fortalecer esa parte de la uña. Y la verdad es que me va bastante bien. Bueno, ya ustedes pueden ver cómo me va. Lo estoy usando muchísimo. Ahora, voy a enseñarles otro también de la marca. Que este, este se lo voy a regalar a mi mamá. Esta es una base fortalecedora. Mírenlo allí. Esto es como un brillo, ¿verdad? De la marca. Que usted se pone ese brillo sobre la uña. Y ella lo que va a hacer es ayudar a fortalecer tu uña. Entonces, este lo quería probar. Pero después dije, mira. Me va mi alcohol no mala. Porque con el líquido azul. Porque a mí me gusta tener mis uñas pintaditas. Entonces, me va con esa. Y ahora, ya. Voy a acabar con esmaltes. Esmaltes Madame Glam. Aquí tengo varios productos o varios esmaltes de Madame Glam. Este que tengo se llama Deep Burgundy. Esto es un vino tinto, básicamente. Mírenlo allí. El color me encanta. Y les voy a enseñar unos cuantos que tengo aquí. Nuevos Spring Petal. Mírenlo allí. Es este rosadoso. Es un rosado muy, muy bonito. Mírenlo allí. No me lo he puesto. Esto básicamente me he puesto uno. Que fue este. Que me lo puse para año nuevo. El White Lace. Mírenlo allí. Es un blanco. Bastante frío. Y no sé si la cámara va a captar. Tiene unos pequeños brillantitos. Yo lo enseñé en las historias místas. Porque cuando te da el sol. Ves unos pequeños brillantitos. Y la verdad es que es bonito. El siguiente es el Gentle Coral. No me lo he puesto tampoco. Pero miren qué color allí. Tan bonito, mi amor. Yo pensando ya en primavera. Porque estoy loca que se vaya el frío. Y que venga el calor. El siguiente es este. Que es el Passion. Este a mí el color me gusta. Pero me defraudó un poco. Porque en la página web se ve como un rojo. Y yo quería un rojo sangre. Así. Un rojo tirando a tinto. ¿Verdad? Y yo digo. Mi amor. Esto es un swatch que se ve allí. Eso es fabuloso. Este. Cuando yo lo veo. Pero vamos a ver. Esto. Passion. Esto. Es como un terracota. Básicamente es como un terracota. Pero bueno. El color me gusta. En el que me disgusta. Así que. Ese lo tenemos por allí. Un color que yo nunca. Me había atrevido a usar. Pero bueno. Aquí lo tenemos. El nombre se los voy a dejar. Mírenlo allí. Esto jamás. O sea. Yo me he printado la uña de este color. Una vez en mi vida. Una vez. Y me gustó. Así que bueno. Aquí lo tengo. Pero en serio. Se me cae. Aquí tengo. Bueno. Lo que es el base coat. Top coat. El removedor. Y ya como último color. Tengo este. Que es el barista. Si no me equivoco. Si se llama barista. Que es un marronzoso. Le pongo la tapa. Porque la tapa es el color exacto del esmalte. Es un marrón. Y bueno. Se parece a este que yo tengo. Pero este básicamente es un marrón oscuro. Bien bien oscuro. Como tirando a esta tonalidad. Y bueno. Quería experimentar con otras tonalidades. Así que nada señores. Estos son todos los productos. Por allí viene más esmalte. No se van ustedes. Por allí viene más esmalte. Porque es que los regalos. Mira. Ayer todavía estaba recibiendo regalos de cumpleaños. Entonces bueno. Todavía tengo algunas cositas por allí. Que no han llegado. Quizás lo vean en el haul. Con todo el resto de productos que me queda. Así que nada señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme. ¿Qué les pareció? Tengo la garganta seca. De tanto hablar. Siento que me estoy ahogando. Cuéntenme. ¿Qué les pareció? Díganme si han usado alguno de estos productos. Recuerden dejarme en los comentarios. ¿Cuáles de estos productos quieren ver en acción? O bueno. Si simplemente no quieren ver ninguno en acción. Bueno. Ustedes van a dejar en los comentarios. ¿Ni no causa tal? ¿O qué te parece tal? Si quieren que haga video de algún otro producto. Déjenmelo también en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden señores. Compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia. Siga creciendo. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si ustedes no se han suscrito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado. Está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.